Lo voy a llamar a Gastón porque si viene a comer a lo de mi vieja que hizo un aguñuelo de aceite vamos a jugar la carrera que Bianquito tiene una fija en la plata. Hola. Gordo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Escuchame, ¿querés ir a lo de mi vieja a comer un aguñuelo y después vamos al Turfito que Bianquito tiene una fija, a ver si podemos pagar algún impuesto, vos comprás algún repuesto, ¿algo querés? Fija, pero ¿sabés la fija que tengo que agarrar yo? Un caballo que le saque cuatro vueltas a todo lo demás, pague mil millones de pesos por un peso y yo jugarle 800 millones de pesos, que sería 800 millones de pesos por un millón que estaría pagando, ¿cuánto de la cuenta? Haceme la cuenta. Me perdí, boludo, pero tendría más guita que... Y así todo no me salvo yo. Bueno, está bien, entonces no... Y yo estoy acá en el taller esperando la muerte, pero ¿sabés lo que estaba pensando? Boludo, dejáte de joder. A mí me agarro un resfrío y me entrego. No, la piedra que tengo, el primer programa pasa un coche fúnebre con corona, no tenemos destino, boludo. Nunca en mi vida me imaginé hacer un programa y el primero que hago hay un coche, hay uno que se fue a un mundo mejor, me quiero morir. Ese no sufre, va. Nosotros, ¿viste? Algo tenemos que hacer, porque guita no podemos ganar de otra manera, a ver si nos salga un caballo. No, no, yo lo único que quiero es gastar, no me importa ganar, quiero gastar, gastar y gastar. Bueno, escuchame, después te llamo a ver cómo estamos. ¿Pero a qué la comemos los buñalitos? Y andás una y media de mi vieja. Un beso. Chao. No, este muchacho no está bien. Para ver Toscano. Marcelito. Sí. ¿Cómo estás? Bien, estoy acá en la FIM. ¿Estás en el organismo? Sí. Mirá lo que es la vida, Marcelito, 35 años ahí adentro y tenés que estar ahí como un... No labura nadie y vos tenés que laburar. Qué país injusto. Sí, que va, te lleno de expedientes, un desastre. Una y media te espero de mi vieja, que vamos a hacer unos buñuelos, va Bianquito, ahora lo llamo el doctor Pavón, hay una fija en la plata. Hay que ir al... Sí, tiene todo Bianquito, estudió todo, hay una fija que no puede perder. Escuchame, te espero en lo de mi vieja, que los buñuelos te gustan a vos. Un beso grande y te vuelvo loco. Bueno, nos vemos, Marcelo. A ver, Bianquito. ¿Sabés lo que pasa? Iván, el único que me puede salvar esto, boludo. No hay venta, vengo de estar cerrado por vacaciones. Hola, Emiliano, buen día. Bianquito querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, escuchame, una y media, máximo dos menos cuarto, vamos a andar de mi vieja comiendo unos buñuelos. ¿Cómo no? Decíle al doctor Pavón que lo extraño y quiero que venga. Escuchame, ¿estudiaste, Bianquito? Bien, 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 algo estudié, lo que te pasa es que estés con un problema con el reloj del taxi, no sé qué pasa, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, yo calculo que una y media estoy en tu casa. Bueno, bueno, resolve eso, que lo único que falta es que no anda el reloj, no hay laburo y sin reloj no sé. No, porque es la nueva tarifa. Por eso, pero no sé qué pasa. Bueno. Tiene marcado 8.54, marca 8.500. Y sí, si hay una inflación del mil por mil. Escuchame, ajustalo y si no ponés botón en la palanca de cambio que garpe, si es un extranjero, tocála. No, no se puede más, que paguen, viejo, esto es argentino. No se puede más con este hombre. No se puede más. No se puede más. No se puede más. Vamos en un rato, que hay croquetas de arroz y buñuelos de acelga. Bueno, jugué a la cuarta de 14, la de Ortega pagó. Ahora, yo llamo a un tipo que está con el taxi, que no anda el reloj, Toscano está depresivo con el organismo encerrado leyendo expediente y Gatón espera la muerte. Vos fijate lo que es mi vida, no tengo destino. Lucianito, querido. ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tranqui. Este es mi carnicero amigo de caballito, la mejor carnicería que hay. Carnes argentinas. Te hago publicidad gratis. Es un fenómeno. Ayer vine y ya está. Tener una carnicería al lado, ¿sabés lo que es para mí? Lo más grande que hay. Acá no existe el INDEC, los números de la UCA, nada, de la inflación. Yo recorro la calle. Si un carnicero a la una está fumando y no hay nadie, es un parámetro grave. El tipo tiene que estar con la media de reloj, el tipo bajando al hombro. Viste, es una locura. Hola, Emi, ¿cómo va? Pregunta. Romina, la compañía entusiasmada. ¿Qué horario lo tengo que retirar antes, Agustín? Porque no sé si, no sé qué horario está haciendo. Y tengo que cargar nafta. Boludo, esto, escuchá, esto no es inventado. Ya tengo que desembolsar 50 lucas. ¿Cuánto es un tanque de nafta? Y el carnicero, porque lo abracé, me dio cuatro fetas de matambre. Entonces vos decime, vos hacete balance. Si te entran cuatro fetas de matambre y salen 50 lucas, no puedo. Bueno, vamos, che. ¿Verdad que pongo el matambre acá? Es una cosa de loco. La gente te mira para matar. Hay una violencia contenida. Lo dejá pasar, te putea. No lo dejá pasar, te putea. Bueno, este pibe, mirá cómo se juega la vida. Encaró al camión de frente, no le importa nada. Eso es lo que está pasando. Y vos pensá que ahí estás llevando como antes que pedíamos un pernil, dos lechones. Están llevando un casancré y una galletita a esa rumba, boludo. Igual valen una fortuna. Mirá, en cualquier momento a estos tipos le ponen un culato atrás. Es una cosa de loco, boludo. Yo nunca imaginé estar así en 41 años, boludo. Mirá, mirá, se te mandan por todos lados. Es terrible, la ley de la selva. Mirá estas esquinas. A vos te parece que las esquinas de Buenos Aires tiene que haber un bar, una pizzería. Pero ahora no, están cerradas o hay colchones, boludo. ¿Quién compra tantos colchones? Hay lugares que venden tres pisos de colchones, shopping de colchones, aule de colchones. Yo tengo un colchón hace 20 años. Y mi vieja, apenas ve gente, se vuelve loca. Te hago, te hago. ¿Qué querés, fideos? Anoche me dice, hago pollo a la cacerola. No, pará, somos un montón. Somos un montón. No, esto me pasa a mí. Amor, comamos planta, plantemos árboles. Yo te digo la verdad, no doy más, no me puedo adaptar a esto yo. Mirá el de Rappi, esta imagen. Vos decime si yo no tengo razón, no es un hombre vencido, te pide. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Y el mensaje que le acaba de llegar ya sabemos lo que es. Un impuesto a pagar, un problema con el pibe en el colegio, la mujer que le dice, la concha a tu madre no hiciste la cama. Vos ya sabés lo que es. Es insoportable vivir, boludo, insoportable. Mirá ese hombre con paraguas, hace 30 grados y no hay ni sol. El paraguas lo usá para la lluvia o para el sol. Nada, no le pegó en nada. Pobre hombre, boludo. Esto de clima también se fumaron los radares, se lo jugaron a la ruleta. Nadie acierta nada. Pero mirá ese hombre, tiene que llevar un paraguas todo el día, boludo. Lo jueves ahí la plata, por eso no vamos al hipódromo. Si no iríamos al hipódromo, queda lejos. ¿Sabés lo que es ir a la plata? Así que vamos al turfito de mi amigo Ricardo. Guardia vieja y bilingüe. Gente amiga de toda la vida. Vamos a pasar por la gloriosa pizzería de mi infancia. Y la de todo el barrio de Almagro. La gloriosa ping-pum. Mirá ping-pum. Las empanadas fritas que todos los tienen miedo nunca me cayeron más. Si te guías por el olor, tenés que vender el hígado en once a mitad de precio. Pero son de primera. Si, boludo, tocan bocina. ¿Qué querés que haga? Que toquen un botón y vuelen los autos. ¿Qué querés que haga? Pasa bien. Mirá, mirá Marcelito Toscano. Está calculando. Debo esto, me tiene este quilombo, me entra esto. ¿Qué haces, Marcelito? Vamos a meter acá. Viste, a ver si hay un lugar. Porque la calle es un desastre. Está en la fija. No, abrí esto, boludo. Vino de la fija. Blanquito, ahí ahora viene. Tiene una fija en la cuarta. Ahí abrí. ¿Plata? ¿Está plata para jugar? Y yo no, cada uno juega a la suya. Me lo falta que ahí está todo para jugar. Llamemos al usurero. No. Pará que hay una cochera media vacía que la vamos a usar un rato. Esta. Vamos a dejarla acá. Igual te digo una cosa. La cochera es tan cara, pero es como un ambiente, un monoambiente. Si te separás, hoy en vez de volver a la casa de una vieja, de tu mamá, de tu abuela, tenés que venir a dormir al lado del auto, adentro, a un costadito. Mirá, boludo. Este es un consejo para los pibes, para los muchachos de mi edad que se separan. Acá ponen todos los CD, ponen la ropa. Acá abajo se arman una camita y dejan el auto acá y abaratá, boludo. Porque si no, cochera, masa de monoambiente, depósito, garantía. Pará que está el matambre, boludo. Lo único que falta es que hace años no me regalan comida y se nos va a echar a perder. Vos reíte, gallegos, porque no estamos lejos de que la gente venga a dormir a las cocheras. Escuchame. Es un ahorro, ¿sabés? Gasto fijo como lo reducí. Vos pará que Toscano está afuera, boludo. Marcelino. No importa, vamos a comer un ratito y nos divertimos, vamos a jugar un rato. No, yo voy a jugar una puntita. Dejé de pagar un impuesto para jugar, es una cosa de... En esto entrantré, de verdad, es un piso igual, gallego, no vas a filmar nada. Llegan 10 segundos. Tomá, me regaló matambre un carnicero, guardá lo que vamos a comer. Guardá lo que vale oro. Che, Bianquito está mi hija, Malena. Ya me saludé a Malena. Sí, pero... ¿Qué tal la revista? Mirá que yo me fui del trabajo para esto. Me fui del trabajo, me van a suspender, me fui para esto. Esto empieza a las 3 de la tarde. ¿Empieza a las 3? A las 3 empieza. ¿Querés que te lea, Toscano? No, no, necesito saber el perfumante de los caballos. Bueno, tomá, acá te ve todo. Yo se lo leo, eh. Acá te sale todo. Todo se lea. Mirá vos, boludo. 1300 metros, yegua de 3, perdedora. Bianquito. Corren 15, boludo. 15 caballos. Un jeroglífico. Pero yo no acerto cuando corren 3, imagínate que... Es muy difícil, a ver. Muy difícil. Si la plata no tenemos ningún contacto, que llamá para que llamo a uno. Sí, boludo, sería fácil si no laburamos más. Llámá, buscá datos porque no tenemos que salvar. No se soporta más, eh. Corre, el número 1 lo monta Delicuadri. Este es domador de Camellon Dolores. Domador de Camellon Dolores. Este es domador de Camellon Dolores. Delicuadri no puede ganar bajo ningún punto de hoy. Dolores, el 3 no tiene monta. Sí, Sosa, Miguel Ángel. El 4 lo corre el mejor jockey. Fernández Goncalves, Francisco. Ese viene de entrar décimo y octavo en San Isidro. Lo pararon para que dé mucho y capaz que... Y después corre al número 5 lo corre Fleco, al derece. Fleco al derece. Fleco al derece. Ese viene de entrar cuarto en azul, tercero en azul. No tiene hipódromo, Toscano ese. No tiene hipódromo. Como puede tener a Mariano Joel López, al número 6. Debutó en La Plata, quinto y después entró noveno. No, eso no. La Plata. Pero en La Plata sabés que lo lindo es que entra en Bagallo, ¿no? Sí, entró noveno a 14 cuerpos. Pagaba 10 pesos en la última. Entró noveno a 14 cuerpos. Pero todavía está corriendo. Todavía está corriendo. Bueno, está bien. Atrás de la ambulancia. Yo te pico, atrás de la ambulancia. Después tenés otro que debutó. Esa es una fija nacional la de Goncalves. No, esperá, que faltan un montón de caballos. Después tenés al 7. Un caballo que entró. Cuarto en azul, con Agustina Valdez. Agustina Belén Valdez. Una choqueta, qué grande. Con la nena. Qué grande, una choqueta. Franklin Cáceres. Este dos malefantes en azul. En esta 15 caballos. Imaginate que es como ganar la lotería de la de Navidad, boludo. O sea, vos escuchá lo que está pasando. Vamos a la carrera más difícil de la historia de Ripodro. 15 caballos. ¿Para el debutante se sabe algo? No. Se sabe que debuta. Si gana un debutante en esta carrera, yo nunca más... No como carne nunca más. No va. Mirá qué lindo lo nombre de los caballos. Soy la pantera. Talento natural. Ese le voy a jugar yo. Talento natural. Ya pronto, gracias a Dios, me va a comprar. Vengan y vean. ¿Qué vas a comprar? No, yo no. Él. Dos, tres caballitos va a comprar. Aquí, con los caballitos. Yo lo cuido con nosotros. Sí. Yo lo cuido. Vamos a la mañana. Vamos a la mañana. Le damos la zanahoria con miel. Que a ellos les gusta. Lo único que me falta a mí, la primera... La zanahoria con miel. Es la golosina de ellos. Lo único que me falta a mí es comprar caballos y que no cuiden ustedes. Lo mismo es prender fuego a la plata. El doctor Pavón. Es tu viejo. Pero no puedo atender. Sí, todo. Esto se edita. Horacio, ahí te mandé la dirección. Venite para acá. Ya estamos haciendo eso. Que venga a comer una bubunera. Están grabando. Yo no suelo trabajar con todo este barulho, pero mi hijo me complicó. Porque yo estaba organizada y él me dijo que... Que esperara. Más mal esperarme que yo quiero que haga cuando llego yo. Claro, pero él se refería a que filmaran ellos, no que estuviera él conmigo. No entendí mal yo. No sé, o él no se tocó. La cuestión que ya está en mí. Ya va a estar igual. Doctor querido, tome asiento. Pará. ¿Cómo anda doctor? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Está haciendo esos viajes fugaces a allá? ¿A allá el este? Fui en enero. Uno de los lugares más lindos que fui. Fui con los lugares. Tengo una asignatura pendiente. ¿Sí? Ah, Shangai, no ahí. Macaos. Macaos. Ya, dicen que es algo extraordinario. Sí, yo conozco. ¿Fuiste? Imagino, Toscano fue. Yo fui a todo el lado. ¿Jugaste en Toscano ahí? 103 países conozco. ¿Jugaste en Toscano? No jugué porque fui en pareja. Cometí el grave error. No, no, no sé. No, no sé. No creo, no sé. Ahí le garparon todo. Hay lugares que fue él que... Por ejemplo, a mí me falta Filipina, me falta Bosnia, me falta Petra. Petra es un lugar importante, Jordania. Conozco de América del Norte, Central y Sur, creo que me fui quedando países. Pero Tailandia también conocí estos canos. Sí, bueno, cuando fui a Macaos. Las Islas Matinas. Cuando fui a Macaos, fui. Hice Tailandia, que yo le conté a Tailandia, Singapur, Macaos, Beijing y fui a Guangzhou, una ciudad de China extraordinaria. Y habrá sido a Hong Kong. También. Porque ahí Macaos... Pero Macaos es superior. Y en Macaos hay clubes privados que solo se entran con... Se llama Jitkar, que hoy pagas 500 dólares y tenés derecho a todo. A la comida, al juego, a... Bueno, a todo lo que se te imagines. Todo lo que es Oriente es maravilloso. Uy, los muñeos. Uy, boludo. Esto es un manjar. Mirá lo que es esto. Traigan un platito para acá, el del doctor, y que toma. Sírvale. Yo, disculpame, pero esto es un manjar, es una cosa que no hay acá. No. Me falta un plato a mí. Y lo que tiene Macaos es que te prestan plata. No te rías, te prestan plata. Bueno, eso es todo. No, no, pero ahí te lo que yo vi. Ahí no existe. Vos vas con la tarjeta de crédito. Y te prestan el triple de lo que tiene tu tarjeta. Sí, pero... En el Conrad también, ¿eh? A mí también, en el Conrad. Una vez que vos... Así quedás en la palmera, ¿eh? En el mundo de los jugadores sosconocidos... Mami, te hay que ver. Tu crédito es muy alto, muy alto. ¿Cuánto te prestan a vos? Por ejemplo, vos vas, que sos un gran jugador, un tipo muy serio. Vos vas al gerente del Conrad, te hago un sketch. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El coronito es el gerente. Yo soy pavo, disculpame. Digo, señor, necesito... ¿Cuánto te prestarían? El tema no es tan puntual así, viste, que llegás al Conrad la primera vez y llegás al gerente y te prestan. No. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué va? Bueno, casi siempre a todos, la primera vez te lleva a alguien, otro jugador. Eso lo sé, pero una vez que vos tenés un prestigio, por favor. Esperá. A vos te lleva otro jugador. Ese otro jugador ya tiene una... Una cartera, digamos. Una cartera y tiene, digamos, un reconocimiento de una persona de bien. Ahí ellos conocen toda tu vida. A la pregunta puntual, ¿cuánto te dan? Bueno, a la tercera, a la cuarta viaje que vos vas, que ellos midieron cuánto jugás, que esto que lo... Ya van, 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 van. Ya te dan una... Bueno, ya te dan... Extraordinario. Dicen, usted tiene 3.000, tiene 5.000, tiene 10.000, tiene 20.000. Y si va dos, tres veces, y sos cumplidor y todo, es cada vez más alto. Cada vez más alto. Si cumplís, te va aumentando el scoring. El tema del juego es bravo hoy en día con los pibes que te están jugando por el celular, con las casas de apuestas, las apuestas deportivas. Eso es otro, hay que aclarar que es otra clase de juego. Que es encerrado en una habitación, que es con un celular, con tarjeta de crédito, no sociabilizar, no era juntarte a comer como hacíamos nosotros, ustedes, antes que yo, las anécdotas, pasar un día lindo. Ser prudente, decir, mirá, yo gano este dinero, puedo jugar esto, no es que me voy a salvar, me voy a fudir. Esto es peor. Esto ya no sé por qué. Esto no tiene, viste, arruina un deporte que es el fútbol, que hay jugadores que no, con un tipo de ascenso va para atrás para ganar la de la apuesta. Porque el club le da 100 mil pesos y la apuesta le da 500 lucas, ¿me entendés? Sobre todo en el fútbol, ¿no? Van a ser nefastas. Van a ser nefastas. No sé qué va a pasar. En Inglaterra ya están a... Cada vez se juega más. Qué rico que están esos buñueles. Quiero decirte a qué jugar. Que empezara cuando vos venías, por eso me atrasé yo. Mirá vos, y ahora las mujeres se quejan que las hacen cocinar un pati a la plancha. Fútbol femenino, violenta. Y acá nos vamos al turfito a jugar en las carreras que tiene que estudiar hoy aquí, todo, ya tenemos que ir. Son tres menos cuatro. ¿El de Corrientes? El de Ricardo, un amigo, guardia vieja y bilingüe. El de Corrientes no está más, desapareció. No está más. ¿Vos qué decís? ¿Que estaba en la esquina o a mitad de cuadro? A mitad de cuadro. No, ese no voy. Bueno, ¿y en cuánto hiciste los buñueles o las croquetas de arroz? Empecé ayer a la noche a hervir el arroz. Preparé todos los menjujes que llevaba. Rollamos un kilo de queso, porque ellos llevan mucho queso. ¿Qué dijo? Ahora te tengo que dejar 100 mil pesos. Me quedé a las seis de la mañana, porque con esa preocupación yo no podía dormir. ¡Oh, pará! No, no dormía. No tenés la calidad del queso. No, no es el queso. Hay que cocinar con buena materia prima, aparte de tener buena mano. Sí. Esto no nos deja un mango, esto es por diversión. Mirá que como ha perdido una fortuna. No es que más comida sema, ganamos guita. Estos ganan guita, que están todos ahí con los auspices, las P, todas las mejores marcas. Me tenés que enseñar, yo hay cosas que aprendí de vos, pero los buñuelos, los buñuelos nunca los aprendí, porque vos escondés. No, no. Yo tengo que hacer adelante tú. Yo tengo que pararme al lado y leo. Perfecto. Vos me decías a mí, comés que no engordes, mirá cómo estoy. Te dice, comés que te hace bien, siete patas mulos, no pasa nada. Y así estoy. Richard, querido. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, acá estamos terminando de comer, en un rato vamos y así vemos la carrera que viene. Ahora empieza a las tres, ¿no? A las tres, dale, tranquilo, tranquilo. Escuchá, me jugás al palito, triple de dos mil. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué? Ya está jugado, vení, dale. Listo, ahí voy y te pago, un beso. No, es poco, yo voy con él, yo voy con él. Yo te doy bien. Pero es la plata, 15 caballos, corre, puede ganar cualquiera. Mirá, daba 30, ya me bajaste, 24 caballos. No vale, lo bajé yo. Y le cantaste con dos pesos. Puede ganar cualquiera cosa, Luis. Decíle dos mil más. No, ya está, ya cerró, ya cerró. Sí, dos mil más, llámalo de vuelta, llámalo de vuelta que él lo edita, llámalo. Primero, segundo y tercero, dos mil más. ¿Qué hacemos? ¿La vemos acá? ¿Vos, por ejemplo, te dan 20 mil billetes? ¿Te lo dan en efectivo o no es con raza? Perdón. O sea, si yo voy con vos, ponele, y vos me presentás. Pero qué pasa si... No, ya te digo que no. No podés salir al shopping. Ese es el tema. Por eso le estoy preguntando. Ese es el tema. Te adelantaste. Sí, porque ya te conozco. ¿Qué pasa si a mí me dan las 20 lucas y yo en vez de gastármela ahí me la gasto en otro lado? Se enojan. Se enojan. Se enojan. Se enojan. No, pero es una pregunta interesante. Yo voy a Londres acá, con esta tarjeta. Y me dan 20 mil libras también. Lo sé, que vos sos por eso. Pero vos estás... Esta de Holanda. Esto es espectacular. Voy, despido, me dan. Esta es la del Conrad. Despido, me dan. Esta es la de Liverpool. El pido, me dan. Deberíamos cagar, ¿eh? Pero en cuanto yo haga, una. Ya sé. Claro, que no jugás. Exacto. Si vos jugás, no hay problema. Richard, ya... ¿Me llamaste de nuevo, puede ser? Sí, cerró, ¿no? Ya está por largar. No, no, no. Te voy a faltar un poquito. A ver, esperame un segundo. Bueno. ¿Querés agregarlo, repetirlo? Mil, 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 mil más. Mil, 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 segundo y tercero. Igual yo vamos al media. ¿Seis, sesenta? Decime, a ver qué querés. No, al mismo, al palito, agrega Toscano mil, mil y mil. Triple de mil. Triple. A ver, a ver si se va. Pero se puede ver ahí. Sí, te lo pongo lo que diga vos, Toscano. Sí, ya, entró, entró, ¿eh? Listo, nos vemos. Ahora voy. Todavía no entramos. Gracias, Richard. Da 30 sopes, caballo. Mucha plata. Che, boludo, tardan en la garma. Y bueno, en la plata, como dice Ricardo, ya están todos borrachos. Todos borrachos. Hasta ahora. Pero acá son borrachos de vino tinto. A la treinta. En San Isidro son de Johnny Walker de Tiqueta Azul. De Tiqueta Azul. ¿Entendés? Así son borrachos. Y en Palermo de Champán. En Palermo de Champán. ¿No viste que tienen la pecera en San Isidro, Toscano, los de Jockey Club? Ya larga, viejo. Tienen que respirar el mismo aire que los mortales, ¿viste? Pero jugamos para mirar. Con ganas, si no, que vamos a ver. A ver. Largaron, che. Acá sin audio, ¿eh? Pongo que la relata a vos. Relata a vos. El baile por afuera. El novillo adelante. Casó la punta 9. ¿1300? Sí. Sí. El 11 está... No lo veo. Nunca lo va a montar. Jugamos un caballo imaginario nosotros. Ahí está la choricería. Está ahí la choricería, ¿eh? Ahí está la choricería. Ese es el codo de la choricería. El codo de Tolosa. Che, boludo, mirá vos. No sé, atrás de la ambulancia. Ya hicieron el corte. Esto es 400. Ya van a cortar 800. Ahí aprieta el 5. ¿Dónde estás? No, el 11, boludo. Jugamos un caballo que está yendo para el otro lado. El 15. Allá viene, me parece. Ahí viene. Otro no me queda. No, no puede ganar. Ahí está. Ese es. Ese es. El que viene por afuera. Viene atrasado como los sueldos de la gente, boludo. Ahí atropella el 4, pero ganó el 5. No, ya ganó el 5. Regalamos la plata. Ganó el 5. Ya está. Ahí está, vamos. Estamos arruinados acá. A ver si zapamos. Perdimos otra vez, perdimos. ¿Van para allá? Vení en la moto. Sí, sí, ahí voy. Vamos a ver una carrera y nos tomamos un vermud y... ¿Juegan fuerte esto? Sí, sí, sí. Van para adelante, van. ¿Sí? Ya perdimos igual. ¿No viste que perdimos? Somos eternos perdedores. Escuchame una cosa. Sí. ¿Pero en los dados cuánto puede poner, doctor? Mil por tiro. ¿Mil dólares? Sí. ¿Sí? Sí. Y si el mínimo son 500. ¿A dónde va él? El mínimo es 500. ¿No viste cuando empezó a sacar las tarjetas? La tarjeta de Liverpool, de Londres, de Punta del Este. Gardel, el doctor. Yo no puedo entrar ni al Conra. Dime una cosa, ahora vamos a la carrera. ¿Sabés qué tienen que poner? Acá yacen Emiliano y Bianquito, víctima de los caballos lentos y las mujeres ligeras. En la lápida. Es así, es así. Ese es nuestro destino. El conductor le tienen que poner acá, yace Horacio Pavón, víctima del 6. Pero bueno, esto es Almagro, donde hemos conocido grandes personajes. Acá vivía Coronete, acá la vuelta. Yo nací acá a la vuelta. Acá me juntaba con el Comelechón. El Comelechón, mi hermano. Jugábamos al fútbol ahí, donde está ese edificio. Escuchá, me rasta. Me saludan ahí los muchachos. Che. Vamos, amigo. Nos conocen todos. Ya llego y tengo que garpar una deuda. Grande, mi amigo. Gracias, Emil. ¿Cómo andás? Estamos con los muchachos haciendo un video. Ah, bueno. ¿No estás? Uh, perdón, querido. Permiso. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, querido. ¿Qué haces de Rissi? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Hola, Rissi. Ya llego y pago deuda, parejo. ¿Cómo andás, querido? Parejo la Argentina con el FMI. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Miren lo que juega el doctor. Jugó el 14 nacional y le salió en provincia. Así juega el doctor. Tenemos la revista, vamos a estudiar esta carrera. Que hay que apurar. Che, Luis. ¿Qué? Corre la segunda. Jugá lo que quieras. Tomá. Leé un poco, así me asesorás. Toscanito, Ricardo. Incha de Chicago. En 3, en 2, en 1. Para mí no debía volver. Para mí no sale de 2, 3. Pero no da 2, 3. ¿2 y 3? 2, 3, pero no da nada. Bueno, juguémosle de ahí. Si querés buscar, no, si querés buscar Quilombo, jugá el 5. Es un cuidado jodido el sordo gusto. Si querés buscar Quilombo. Para Quilombo el 5. Ya está, Richard, gracias. Porque vamos a estar una nada más. Hacé una trifecta. 2, 3, 5 combinada. Para boludear. Bueno, pará. Trifecta, 2, 3, 5 combinada. Y ganadores para dar un zarpazo. Al 3, al 2. Al 2, al 2. Bueno, ¿qué querés jugar vos? Lo que vos quieras. Yo voy a hacer... El 2 no puede perder. No, me dijo Bianquito. Una trifecta combinada, 2, 3, 5. ¿Y cuánto le querés jugar al 2? Lo que vos digas. Igual que antes. 3, 3 y 3. Y 3, 3 y 3 al 2. Sí, como todo. Sí, querido. Yo estoy en un mahuac de gallo en la esquina. Sí, sí. Que venden aceite de oliva. Ah, sí. En el destino. Pase que si usted derribe, tiene una oliva gratis para usted. Qué grande, querido. Escuchá. Humahuac y gallo. Bar el destino. El mejor aceite de oliva de la ciudad. El mejor aceite de oliva. Yo tengo una botella. Así que vayan todos a comprar un 5% de descuento. Vení, vení a buscar. Ah, después. Está abierto el boliche. Si está derribe, te puede quedar hermoso. Sí, sí, cómo no, querido. Para mí, palabra mayor. Encantado, gracias. Vamos al 2. Vamos al 2, primero y segundo. Y la trifeta, 2, 3, 5. ¿Quién es el shockey del 2, muchachos? Cabrera. Cabrera. Gracias, muchas gracias. Escucháse. Vamos Cabrera, ¿eh? Viene muy bien. Sí, está ahí. Es un tordillo. Los tordillos los jugabas tu vida. Sí. ¿Tres 7 los jugaste o no? Los 3, 5. Los 3, 5. Los 3, 5. Ahí vienen los 3. Valtan por fuera, no hace 2. Conquita por la trombola. En el canal de los terrenos del 4, 7. Por atrás, corre 4. Las participantes de la segunda carrera de radio. Solo en el momento. Huerta en el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Ahora. Último 350 metros de carrera. Andá a coger la trifeta. Son los 3 que tenemos la trifeta. El 2 perdió. Perdió el 2, boludo. El que jugó. Pero tenemos la trifeta. Ramiro dijo lo más. Ramiro dijo lo más. El 5. Ramiro dijo lo más. Ahora si le va a la fruta. Ganó el 5, boludo. Él me había dicho. Sí. Y yo le jugué al 2. Te dije jugar, yo lo gusto. Te dije, jugá bien. La trifeta la acerté. No, vos sabés. Es un científico. Es un científico. Mirá vos, perdemos. Somos eternos perdedores. 17 pesos, digo. Arranque de... El 5. 17 pesos. Arranque. Escuchame. 17 pesos, digo. Sí, estoy diciendo. Vos no me das bueno, Toscano. Sos como tu papá. No, él no tiene la boca suya. No, el papá da mucho, no jugá vos. ¿Para qué jugaste esto? ¿Para qué jugaste esto? Al lobo, boludo. Todo mal hice. 10.000 pesos. Ah, no, tiene razón. ¿Qué hizo? ¿Un vale la trifeta? Claro, Toscano. Tiene que jugar la de 10 vale. Pero perdimos un caballo de 17 pesos. Él es quien juega a gusto. Bueno, la que viene me despido. Dame una fija, Chere, esta. Dice, Rizzi, salvame una vez. El 9 no puede perder. Yo no juego, caballo. No, ya sé. Juego cadenas. No me pregunté un poco. No te puedo decir. Bueno. ¿Ahora qué quiere? ¿Que invente? No, no, está bien, está bien. No me puede dar la fija. ¿Qué va a hacer? Rizzi no me quiere dar la fija. Decíselo. No, pues tiene razón, porque tiene miedo que perdamos. Y siempre perdemos, no hay problema. Habemos siempre. No te hagas problema, porque perdemos 100. Bueno, ahora favorito es el 10. Debutó en San Isidro. Ganó 1.200 en 1.10. Es del ruso David, caballo. De uno que tiene ahora en Luján. Bueno, ahora le hace favorito el 10. Yo tengo tres caballos. Porque hay uno que corre atropellada. Si se hace violenta la carrera, corre atropella al otro que tengo y gana. Hay que ver el desarrollo. En esta dice que el 10 no puede perder. Entonces jugamos este y nos vamos. Toscano dice que el 10 no puede perder. Y yo le voy a contestar. Jugale mucho. Te van a quedar de parada. Boludo, yo me crié acá. ¿Dónde querés que vaya? Que me vaya rico Luzu, con Olga, boludo. Esto es espectacular. Escuchame, la gente mira a Gran Hermano. Una loca que revolea hamburguesas y no vienen a ver. Esto o no. Esto es lo más grande. Vos viviste las discusiones que viviste acá de estos hombres y ya. Y las mentiras. Que eran amigos de Menem, de Dualde. Ayudaron a caballo a dolarizar. Es espectacular. Es como la pesca. La pesca, ahora. Un día vamos a ir a pescar a la costanera y va a haber un tipo que dice que en la costanera sacó un tiburón, doble hélice, cualquier cosa. Acá clava porque él lo ve terminante para una cadena. Vos sabés cómo es este juego. En una cadena tenés que clavar un caballo. Y si no, vale una fortuna. Y este es el caballo clavado. ¿El cuál? ¿El 10? ¿Señor? Sí. Yo para mí hay que jugar. ¿No sirve para ganador? Porque va a dar dos pesos, un peso y pi. Vamos a esperarlo dividiendo. ¿No sirve para que le juegue 10 lujas? Vamos a esperar cuánto pagan los caballos. No podemos jugar sin la pizarra, viejo. Che, Bruno, con mi sobrino, con la jugada, se está salvado. ¿Viste? ¿Qué hay, joder? 80 pesos juega. ¿Quién juega 80? ¿Franc? 70 pesos, Fran. ¿Estás jugando a la Quiñera, Fran? No. Juega. Yo te digo cómo juega. Juegan River y Boca y va ganando River y juega a mano de Boca, 70 pesos que lo da vuelta. ¿Pero 70? ¿Qué tiene el alobo? Se piensa que está uno a uno de gol. Boludo. La monta. No. Va con Marcelino Méndez, 4 mil. Exacto. Es mucho 4 kilómetros también. Sí, está bien, pero la carrera hay que correrla. El 10 va a correr adelante como corrió el San Isidro. Ganó caminando. Vinieron acá rápido para cobrar el premio. Escuchame, el 5 que te gusta vos, Menéndez, ya está, ahora sí. 20 vale una imperfecta, 10, 5. 10, 5, 20 vale. Ahí está. ¿Te gustó? Bueno, ¿y qué más? Tampoco que... No, ahí ya está. Y al 5, si querés jugarle porque le gusta a él. Jugá 500 y 500 para el 5. Ah, al 5. Sí. Y 20 vale de imperfecto. 5, 10. Bueno, 10 vale, 10, 5. Sí. Y 500 y 500. A ver, él te dice que ganó el 10. ¿Por qué? En las múltiples toscanos siempre tenés que clavar un caballo. Si no te sale una fortuna. Mentira que le hizo de 100 lucas. Mentira, no le hizo de 100 lucas. Pero siempre tenés que clavar uno. Y este es el caballo a clavar. Pero este era amigo de mi papá también. ¿Eh? Este también paraba con mi papá. Sí, pero tu papá mucho a bola no le da. No, mi papá te da bola a vos y a Ricardo. Tu viejo era muy como cuando le presentabas a alguien que le decía, venga, no me presentes más a nadie que yo a la gente que ya tengo. Ya con eso me alcanza. No me presentes más gente nueva, viejo. Le se lo dijo a Pavón. El Bermúdez acá, vos que sabes todo. ¿Qué pido acá un Bermúdez? Yo estoy triste por haber perdido la pasión por el fútbol. Mirá lo que es Argentina. Este hombre viene vestido, bien vestido y viene con andador a jugar a la carrera. Con silla de ruedas. Esto es Argentina, boludo. ¿A dónde? ¿Qué quieren inventar? ¿Qué quieren inventar, boludo? Los que buscamos bardo nunca ganamos, boludo. Yo siempre buscando roña, caballo caro y nunca acerté nada. En cambio Caputo, ¿sabés qué decía? Le digo, paga mucho. Más paga, más me gusta, decía. Estábamos acá, creo, en el hipódromo. No me acuerdo exactamente. Entonces dice, voy a jugar este caballo. Daba 99 con 99. O sea que daba por cada peso más de 100. Pueda 200, 300, lo que sea. O sea, vos le jugabas una luca, podías cobrar, no sé, 300 mil pesos. Entonces dice, jugame el número 5. Arana, el yo. Entonces salta uno de acá y dice, no, mal jugado Arana. Arana no va. ¿Por qué le dice Caputo? Y porque no pasó seña Arana. No pasó la seña, no gana. Ganó Arana a 99 con 99. Caputo le dice, ¿por qué no te vas un poco a la puta que te parió? Y el tipo agarró, abrió las manos. Ah, habrá cambiado la seña. No, es lo que se vive acá, Richard. No. Vos me entendés por qué yo no quiero ir más a la cancha. Vos me entendés por qué yo no quiero hacer más nada. Casi no quiero estar en la calle porque se perdió todo. No, ahora arrancá. Es media hora, te dan para que tomes el cafecito, estudies. Para los ansiosos no es. Y eso que yo soy ansioso, pero acá me la van. Ponerle que a mí Dios me ilumina y gano el loto. Un millón de dólares. Yo hasta ahora estoy en La Plata, sentado en Lo Oficial, comiendo sándwiches de pavitas jamón crudo con una Coca-Cola. Y mañana hay Palermo y el sábado hay San Isidro y estoy ahí. No voy a jugar mucho. Me llevo 100 lucas, 100 dólares. No te fundí nunca. ¿Cómo te podés fundir? Ah, si vas a jugar de uno, dos, tres palos por reunión, sí. 100 dólares son 36.500 dólares al año. 10 años, 365.000 dólares. 10 años. Tenés para jugar 30 años. Tengo 56. ¿Qué voy a hacer? A los 96, a los 86. Ni en pedo, olvídate. Te dan las cuentas justas. Te dan las cuentas justas. Tenés que, a la mañana tenés que, ¡Hola, Juan Pablo! Pierino, la mejor cantina que hay, el dueño. Fuchila el fierrito de primera. También metes esa. Cuando acertás, decís, bueno, hoy, fideos con manteca y huevos, si tenés. Y cuando acertás, bueno, vas allá, tráeme fuchila el fierrito con frutos de marzo, es un bacán. Y si te pelaste, lo que hay. Yo escuché a un tipo, última carrera en San Isidro, hacía un frío, un frío. Iban a alargar y el tipo miraba así. Mira la televisión. Había un jockey famoso llamado Falero, Pablo Falero. Claro, es mal conocido. El tipo miraba la cámara, así la televisión, dice, Falero, el de cocido y queso de esta noche está en tus manos. O sea, se jugó la que tenía para un sándwich, jamón, cocido y queso. Le dijo, el de cocido y queso está en tus manos. Menos mal que ganó Falero, el hombre habrá comido el sándwich, ¿no? Si no, en ayunas. Igual, el señor que estaba conmigo, Ricardo Caputo, que Emiliano te lo puede decir, se habrá jugado 25 propiedades, más o menos. 25, 25 propiedades. Tenía todo un lote en Marques y Panamericana, pero un lote que hacías 10 lotes. Lo vendió Pampa y Figueroa Alcorta. Otro más. Mirá dónde te estoy diciendo, ¿no? Todo ahí. El socio, que es Vicente Palazzo, el socio que no jugaba la carrera, tiene 25, 30 departamentos. Él se la jugó toda. Nene, a pesar de que hace mucho que no venís, hoy tengo el número. 8, 11, 6. No, ¿salió? No, pero ese le va a salir. ¿Vosotros no me acuerdan? Ah, ¿viste? ¿Se acuerdan hasta los números que se acuerdan? Vamos a dejar la jugada, la quinera. Me acuerdo de lo que me debe también. Me acuerdo de lo que me debe. No, yo no debo nada. No, está el día. Está el día, no, no. Vamos al día. Pero hay cuentas corrientes, hay cuentas corrientes. Tengo cinco ficheros. Tengo cinco ficheros. Cinco ficheros. Lo que pasa es que el jugador, ¿sabés qué hace? Que lo juega en uno de Garca, y después alguno cobra, pero bueno, es así. Sí, se cobra, pero mayoritariamente se cobra. El jugador viene acá, si tiene pido, si tiene pido, viene, juega, le queda debiendo a Ricardo, 20 lucas. Y no le puede pagar, y se va a jugar a la otra. Y ahí, pierde también. Se va a la otra, pierde también, y ya se le cierran las puertas. Se tiene que ir a Devoto, Lugano, se tiene que ir, no sé, a Avellaneda, alguna agencia más lejos. Cuando cobra allá, viene y barpa. Viene, garpa acá, garpa allá, va viendo. Bienco, vamos a ver eso. Dale, que están entrando los corceles. Están entrando los corceles, muchachos. Y son corceles, ¿viste? El zorro es un corcel. ¿Viste? Corría andaban dos vueltas y me llegan a nada. Acá me cagaron, ¿eh? Corren con chaquetilla propia acá, ¿eh? Acá me cagaron, ¿eh? Segundo el cinco, ¿Toscano? Segundo el cinco. Ah, se quedó el cinco. El cinco está en tercero, mirá. Ah, ya palmó, palmó, dio la zurra. Cabrera, viejo, no me ganaron. Le ganaron. Pero boludo, pero si jugamos la exacta. Pero el cinco no está ya, no está el cinco, ya murió. Era el cinco, era el de ser este, no, no está. Venía a la par, después palmó. Se tiraron al bambos con el ocho, con el nueve, se tiraron al palo. Claro, mira, viejo, era la misma gente. Corren al bambos con el ocho, se tiraron con el palo. Esta gente, ando cinco, se corre al ocho, se ve indicado, pero corren al palo. Corren al bambos con el ocho y se tiraron con el palo para cobrar tarifa. Menos mal que me ganó el diez. Yo el palo no lo tengo en la cadena. Mirá vos. ¿Ves? ¿Y ahora cuál ganó? ¿Qué número? El diez, el favorito. Ganó por un cuerpito, no te creas que ganó por mucho, un cuerpo ganó. ¿A quién le ganó? ¿Al uno? Al palo. Este palermo le va a costar un huevo ganar. Bueno, como siempre, somos un eterno perdedor. Eterno perdedor. Habremos perdido diez, quince lucas, pero vamos a tomar un vermú.